Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y el vídeo de hoy es un vídeo express en referencia a algo que me ha comentado un compañero que dice que está pasando, que le están dando un curso en el que le están diciendo algo que no es real, y que es que además, yo lo estoy viendo también, muchos profesores de FP están cometiendo un error importante, entonces, quiero aclararlo. A ver, en formación profesional no evaluamos por competencias, ¿vale? Al menos no evaluamos por competencias comprendidas como en la ESO. Habréis visto, al menos en la comunidad valenciana, ahora mismo está todo el profesorado de la ESO, están ahí, vengan a poner el tema de las competencias, y el alumno, pues cómo ha sido su grado de alcance, del aprender a aprender, de las competencias digitales. Entonces, vosotros como profesores de FP habréis visto que no habéis tenido que hacer nada de eso. Es más, ni siquiera en los cursos de FP básica, al menos en el ámbito profesional, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito de la formación profesional, y podéis verlo en el artículo 13.3 y en el artículo 18.1 del Real Decreto 659-2023, en la formación profesional, evaluamos por resultados de aprendizaje, en base a sus criterios de evaluación asociados. Y ya está. Y esa es la manera que tenemos de evaluar en formación profesional. No evaluamos por competencias como se está haciendo en la ESO. Entiendo que esta confusión debe de venir, aunque ya os digo que ese no es mi campo, pero debe de venir porque entiendo que en la LOMLOE se dirá del tema de evaluación por competencias, y entonces, como nosotros estamos incluidos también dentro de la LOMLOE, entonces habrá gente que se habrá confundido por esto. Quiero pensar que es por este tipo de cosas. Pero es que nuestra Ley Orgánica 3-2022 y nuestro Real Decreto 659-2023 lo deja bien claro. La evaluación en la formación profesional es en base a resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación asociados. ¿De acuerdo? Y vuelvo a decirlo, podéis verlo en el artículo 13.3, que habla de que cuando se trabaje basado por proyectos, coordinado diferentes módulos, hay que decir qué resultados de aprendizaje van de cada módulo y evaluar cada uno de ellos por separado. Y podemos verlo también en el artículo 18.1, que dice que en la formación profesional se evalúa por resultados de aprendizaje en base a sus criterios de evaluación asociados. Si vais al artículo 18.1, veréis que también habla de que en los grados A, creo que dice, pues también habrá que ver la globalidad de las competencias. Aquí sí que nombra competencias. Si os vais a los reales decretos, cuando se definen los títulos, veréis que en los primeros artículos, habitualmente artículos 4 y 5, pero depende del título, pues se habla de la competencia general del título, de las competencias profesionales, personales y sociales, ¿vale? Bueno, pues es verdad que si un alumno no ha aprobado todos los resultados de aprendizaje de todos los módulos de su título, el equipo docente, si ve que se han alcanzado las competencias del título, pues puede decidir darle el título. Lo cual viene a querer decir lo que hacemos toda la vida. Que si el alumno lo ha aprobado todo, este módulo en el que tiene un 4, pues oye, se le dice al profe en la evaluación, va, pruébalo y que se lleve el título. Básicamente es eso. Pero cuando evaluamos, evaluamos en base a resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación asociados. Así es que no nos confundamos con el tema de la evaluación por competencias. Y lo estáis viendo ahora que toda la gente de la ESO está, venga, evaluar por competencias, competencia digital, aprender, aprender y tal. Y en la FP no lo estamos haciendo. Porque, vuelvo a repetirlo, nosotros evaluamos por resultados de aprendizaje, no por competencias. Sí que aquí hay una cosita más que decir y es que, oye, pues yo en la programación pongo unidades didácticas y evalúo por unidades didácticas. ¿Esto es legal? Depende. Vamos a ver. Hay comunidades autónomas que es suficiente con que digas cada unidad didáctica con qué resultados de aprendizaje se asocia y que todas las unidades didácticas cubran todos los resultados de aprendizaje de cada módulo. Hay comunidades autónomas en las que con eso es suficiente. Hay otras comunidades en las que no. En las que a la hora de hacer la calificación del módulo hay que calificar cada resultado de aprendizaje por separado y además con un peso para cada resultado de aprendizaje. Esto va a depender de en qué centro y en qué comunidad autónoma te encuentres. En cualquier caso, es un poco lo mismo. Imaginemos que decimos que la unidad didáctica 1 es un tercio del resultado de aprendizaje 1 y la unidad didáctica 2 es los otros dos tercios del resultado de aprendizaje 1. Y nosotros estamos evaluando siempre por unidades didácticas y decimos que la unidad didáctica 1 es el 10% y la 2 es el otro 10%. Bueno, pues como la unidad didáctica 1 y 2 son todo el resultado de aprendizaje 1 y cada una de ellas será un 10%, pues al final lo que estamos diciendo es que el resultado de aprendizaje 1 es un 20%. Con lo que al final, si tenemos la asociación entre unidad didáctica y resultado de aprendizaje o entre resultado de aprendizaje y unidad didáctica, podemos reconvertir cualquier calificación en unidades didácticas a calificación en resultados de aprendizaje o viceversa. Con lo que realmente es un poco lo mismo con tal de hacer este juego matemático. Bueno, pues simplemente que lo sepáis porque es algo que se está confundiendo mucho la gente, igual que con las situaciones de aprendizaje. Ay, ay, en FP tenemos que aplicar las situaciones de aprendizaje. A ver, una situación de aprendizaje es los contenidos a aprender aplicados a la vida real. Pues eso es la FP, los contenidos a aprender aplicados a tu profesión. Entonces, para mí no tiene sentido hablar de situación de aprendizaje en FP porque todo es una situación de aprendizaje en FP. ¿De acuerdo? Entonces, no confundamos estos términos de la ESO, ¿vale? Que son de la ESO, no los confundamos. Nosotros no tiene sentido hablar de situación de aprendizaje porque toda la FP es situación de aprendizaje y nosotros no evaluamos por competencias, evaluamos por resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación asociados. ¿De acuerdo? ¿Qué diréis? Bueno, pero es que en realidad estos resultados de aprendizaje vienen a ser la materialización de las competencias. De acuerdo, si queremos rizar el rizo podemos encontrarlo. Pero nosotros evaluamos por resultados de aprendizaje. ¡Hasta el próximo vídeo!